En octubre anterior se llevó a cabo la carrera contra el cáncer de mama, la cual dio muy buenos resultados con una amplia participación que generó 2 millones 620 mil colones. Estos recursos fueron entregados por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón a la Asociación Esperanza de Vida que apoya a las mujeres con cáncer de seno del cantón. La actividad se hizo en la tienda Banca Cristal. Ya estamos haciendo ya oficial la entrega de cuentas de lo que fue la carrera con la Asociación Lucha contra el Cáncer de Mama, que conjuntamente con la Municipalidad, con la Banca Cristal y el Comité Cantonal de Deportes se llevó a cabo en nuestro cantón, donde hay que agradecerle a todos y cada uno de los participantes que fue un verdadero éxito. Hoy estamos haciendo entrega de un cheque por 2 millones 620 mil colones, que es el resultado de las ganancias obtenidas en la carrera. El presidente de la agrupación, Gerardo Vargas, agradeció todo el apoyo de la población en esta competencia. Hay que agradecerle a todo el cuerpo de trabajo, los medios de comunicación, todos los que hicieron posible que el éxito se haya dado en esta carrera importantísima, que por cuarto año consecutivo el Comité Cantonal de Deportes toma las riendas para ayudar a esta asociación de lucha contra el cáncer de mama, que es sumamente importante para el cantón. Vargas indicó que este monto fue lo que quedó libre tras todas las inversiones hechas. Totalmente todas las inversiones, el patrocinador muy fuerte, la Banca Cristal, la Municipalidad de Pérez de León, el Comité Cantonal de Deportes, todas las entradas que dejaron, dejó la entrada, la carrera, suma un total de 2 millones 620 mil colones que van directo a la asociación lucha contra el cáncer de mama acá en Pérez de León. Esta carrera contó con el apoyo de la Municipalidad. Y nos apoyó para el evento de las señoras sobrevivientes de cáncer y hoy el Comité Cantonal viene a hacer entrega y lo hacemos aquí porque el banco ha sido patrocinador y le debemos un agradecimiento y mucha suerte en el cantón. Para el 2017 se espera realizar nuevamente esta competencia y apoyar a las mujeres con cáncer de seno. Gracias.